Estelita, papita frita, Estelita, papita frita, dile a tu mamá que te guarde para poder entrar. Estelita, papita frita, Estelita, papita frita, ¿dónde está Bronquito, Platanito, Frito? Ay, mis babies, ay, mis amores, ay, mis cus, 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 cus. Pórtense bien y déjenme entrar, vayan para la casita, vayan para la casita, vayan para la casita. Si no van a la casita, yo no puedo entrar. Bronquito, ve para la casita, go. Cuando está Estelita, papita frita, él no me hace casito, papito frito. No me diga. Pues entonces yo me quedaré esperando, como una papita frita, a que ustedes vayan para la casita, para ya poder abrir la puertecita. Ay.